A la espera de una solución definitiva a este problema que ya lleva cinco días sin hasta el momento una solución. Vamos a cambiar de tema. Vecinos de Alto Cerro Alegre manifestaron su molestia ante la construcción de un viaducto con aguas lluvias las cuales contaminaría las napas y vertientes del lugar conocido como el Hoyo de la Vaca, el cual abastece a la ciudad en caso de emergencia. Molestos se encuentran los vecinos de Alto Cerro Alegre en San Antonio debido a la construcción de un viaducto de aguas lluvias el cual traerá serios inconvenientes a la vertiente ubicada en el denominado Hoyo de la Vaca de la población El Coral. El pasado mes de octubre comenzaron las obras de este viaducto el cual según los vecinos ocasionará la contaminación del agua potable de la vertiente la cual es utilizada por los vecinos de la ciudad de San Antonio principalmente en caso de emergencias tal como lo fue para el terremoto del 27F del año 2010. Pero la sorpresa de ahora y que para mí también yo estoy realmente sorprendida porque no tenía muy idea el fin de semana nos enteramos de que la agua, la caída de aguayuvas se va por canalización por tubería hacia la napa natural de cantera. Y eso es lo que realmente los vecinos están molestos y tenemos que nosotros como dirigentes sociales y como comunidad apoyar en todo sentido. Molestia que radican los vecinos sobre todo en la poca comunicación que han tenido con las autoridades municipales en especial por las consecuencias que traerá la construcción de este viaducto. Pero lo más molesto que estamos es que aquí nadie viene a consultar con los vecinos si nos afecta o nos afecta y siempre dicen, ay no si estamos concuerdos con la población, mentira, jamás, imagínense ahí, ahora aquí va a pasar por detrás de cuatro casas de que es de aquí del Faro. Entonces yo creo que a mí, sabe que a mí no me cabe en la cabeza que gente que es de San Antonio diga no si vamos a hacer unas piedras y vamos a hacer un drenaje y con eso, mentira, eso van a echar a perder todo. Para este martes se espera una reunión entre vecinos y autoridades del municipio de San Antonio para saber detalles de esta construcción que alteraría de gran forma el agua de la vertiente provocando la contaminación de estas.